bueno bueno entonces aquí estamos en otro episodio más de arte vivo rap vivo no vivimos del rap pero el rap nos mantiene vivos y como pueden ver en la pantalla vamos a poner una pieza no toda la recopilatorio como pueden leer de cronos un mixtape de 2015 dice épocas doradas pero él es el invitado de hoy cronos en el beat vamos a hablar con el beat maker y el rapero respectivamente pero antes de que nos diga algo ahí lo pueden ver con su tazón de café agarrando energía para aclarar la idea así que vamos a darle play para que escuchemos un toque un minuto por lo menos amanece y el sol pinta de amarillo el día ya es hora que duerman los grillos me levanto preparo café busco algo para leer literatura y algo para comer el umbral de la noche o la campana de cristal no sé si leer a stephen king o a silvia platt el asunto es que miro por mi ventana miro mi ventaja de que hoy me esté dando el sol en la cara el café es un ritual quedó muy bien de azúcar nada mal leo a estos monstruos y a sus tesis que a mi cerebro lo mueven por telequinesis y ese sí ganas de bañar cero porque señores hoy mismito ocupo el lapicero a decir todo lo que creo y veo a soltar punchline como si estuviera en un partido de boxeo la gente quiere amar la gente quiere rosas y está bien no mal son cosas preciosas pero hay detalles que amo y escenas hermosas como ver aleteando a una mariposa que no se compara al café aliado con la sed de leer árboles y cero internet que se entierra en mi piel como un alfiler única emisora conectada con la aurora de este amanecer bueno aprovechamos la pausa entonces ahí oye debo decir loco que es la primera vez que escucho esta pieza no te voy a mentir que la había escuchado ya y me transportó puse esas imágenes en la cabeza no de aquel escena cotidiana levantarse decidir qué voy a hacer que no esta fiera estaba haciéndonos apuntes en el chat de lo que logré capturar obviamente pues me gusta el tono de jazz bueno es en ese lado bueno vas a decir yo no soy experto en música ni nada verdad no soy beat maker solo trato de acomodarme a los beats pero admiro las letras y obviamente como van compaginadas con la parte musical en el rap y y vos sabés hacerlo muy bien eso siempre creo te lo he reconocido te lo he dicho de que me cuadra como escribí o sea se nota pues que hay estudio previo que hay pensamiento crítico y eso es bueno hablaba de literatura que no que era como que no decidías entre leer a steven king o silvia plat ese fue el nombre o lo agarré mal sí silvia plat contanos entonces porque esa indecisión porque escribir qué significa bueno por ejemplo bueno gracias verdad por por invitarme a este espacio muy agradecido totalmente bueno eso pasa porque estuve leyendo bastante steven king el umbral de la noche que es un libro de de mini cuentos son pequeños cuentos para que de hecho había quedado una parte a la mitad de un cuento que se llama el hombre que amaba las flores que viene haciendo referencia al asesino del martillo que como no le hacía en caso a la chica entonces él las mataba pero de una forma sonámbula en las noches entonces me había me había quedado a la mitad del día anterior y entonces me acuerdo de que yo quería terminarlo pero también había escuchado de silvia plat silvia plat pues una escritora y poeta de los estados unidos ella ya murió porque se suicidó le trajo una depresión para la campana de cristal es como una novela de su vida de lo que pasa un adolescente pues desde que empieza la adolescencia su vida con su padre su primer amor su primer beso su primera relación sexual entonces como que viene a contar eso y llega un punto en la novela en la que va en declive porque ya después todo se torna oscuro cuando ya cae en su depresión y como empieza pues ya la oscuridad hasta el punto de que se termina suicidando entonces estaba como en el clímax del cuento de stephen king en el clímax de la novela de silvia plat entonces me tocó libre me acuerdo ese día y dije yo qué hago el punto que no leí ninguno de los dos y me puse a escribir esa canción me acuerdo y me encanta pues quedarme en la casa porque yo trabajo pues vivimos como sabes en un lugar en donde hay que buscar el dinero diario vivimos al día entonces vídeo me quiero quedar hoy me quedé pues y lo disfruté pues disfruté lo ocupé para la música porque aunque me gusta leer hay veces como que no haya para decir porque quiero leer pero tengo ganas de hacer música también y hacemos al final lo que tiene lo que tiene más peso pues en ese caso pues lo de la música me puse a hacer la canción me acuerdo que el beat ya lo había trabajado tengo ahí unos beat me acuerdo tenía 30 y pico de beat entonces busqué uno que tenía ahí y se acomodó y conforme a los libros esa es la historia pues porque no me decidía porque estaba en el clímax de ambos pues y ambos eran buenos bueno de hecho creo que me vas a tener que prestar uno o si no los dos porque ya me despertaste también yo 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 también leo me gusta leer pero justamente entre lo cotidiano como decir de los trabajos que nos consumen porque ni modo pero al final el arte en todas sus expresiones es lo que nos alimenta el espíritu y eso no hay que dejarlo morir nunca y creo que te quería preguntar algo vos crees que un rapero tiene que cultivar el hábito de la lectura para que se le facilite la escritura dicho sea de paso qué crees vos de eso bueno mi opinión personal verdad que no es una verdad absoluta lógicamente mi opinión personal es de qué si haces música es porque quieres comunicar algo y escribir un libro es porque quieres comunicar algo si pintas un retrato es porque quieres comunicar algo entonces si no vas a usar la música que es el arte que es el rapero elegido para comunicar algo entonces que al final al final lo terminas haciendo pues que rajo no si tu música sea buena o mala lo vas a terminar está terminando comunicando algo sí decís estupideces pues estás comunicando estupideces verdad entonces por eso eso depende de lo que quiere comunicar el artista pues si quiere comunicar algo glamuroso por ejemplo entonces bueno que se instruye ahora o si quiere dar una verdad absoluta o algo que estamos viviendo una realidad social por ejemplo y lo quiere hacer de forma glamurosa porque se instruye si quieres ser sonar callejero pues después quizás no es tan necesario quizás lo que necesita es conocer más de la calle que yo no me considero que conozca de la calle pero hay raperos que les gusta expresar su condición social con el lenguaje de la calle me entiende hay otros que son más glamurosos aquí incluso aquí en este país hay ejemplos serio de hecho estaba escuchando una maqueta de un artista que se llama teófilo no sé si lo has escuchado claro si lo conozco correcto escuché y él expresa su arte en una forma más glamurosa pues y está bien también conozco otro artista que camina patinando desde la calle bueno eso depende pues si quieres hacerlo glamurosamente pues sería bueno que te instruyas y le das y lo quieres soltar directo ya es cuestión del objetivo que tenga cada quien es el objetivo también me llamó la atención cuando en esas primeras líneas hablar del que el café es un ritual mira teorita está bebiendo café y eso que pues no es tan de mañana que digamos vamos a decir la hora porque la gente no sabe que estamos creando esto esto es todo eso es lo de menos pero como como describiría tu relación con el café sé que hemos platicado otras veces de eso creo y quería que también eso lo mencionara aquí como como es tu relación con el café es que el café por ejemplo a mí me gusta mucho porque sus componentes pues me hacen sentir bien es un tipo de droga que te gusta te guste te gusta y lo lo relacionó bastante con con estar calmado y estar en mis momentos de paz tranquilo porque normalmente lo tomo cuando estoy así pues los días que me tocan ajetreado que tengo que alistarme a trabajar y a correr a salir aquí a salir allá no bebo no me da tiempo ni de eso entonces los días que sí tengo libre para escuchar música leer o escribir algo entonces lo veo y por eso es como que que voy a saber el mucho al que vas cuando te quedas en la casa entonces el café es lo primero después, incluso la misma canción nos dice algo para comer, algo light sencillo, puede ser unos huevos con pan tostado café, algo rápido porque estás en la computadora y terminaste de comer terminaste el café, voy por la segunda taza y todo rápido, después un galón de agua también, para contrarrestarlo y todo rápido y hablando de música mi relación es eso entonces ahorita que ya mencionaste lo de la música y ya te tomaste el café ¿qué rol la vamos a escuchar? seguimos escuchando esta para que los que vayan a ver el podcast en YouTube o los que lo vayan a escuchar en otras plataformas, terminen de escuchar este relato o preferiría otro tema en específico recordad que hoy vamos a analizar tres tres aportes tuyos contanos entonces seguimos con este preferiría otro ok, entonces si me decís el nombre ya lo buscamos en YouTube rapidito en YouTube, ¿verdad? sí me gusta por ejemplo un audio de poema que se llama hermano el futuro se pinta ahí está ahí está en mi canal creo tronos ¿se es verdad? sí vamos a escuchar te pido que pongas en mudo tu micrófono ¿ok? ok que disfrutemos mejor vamos pues hace tiempo que escribía con las manos la hice a un lado y puse al corazón sumido en un lago de incapacidades nunca le puse un alto a mi mente ante los días y sus adversidades porque a diario busco encontrar quién soy yo de dónde vengo, qué hago aquí, por qué razón estoy sentado todo el tiempo esperando que se funda la noche y el día no consigo nada esperando respuesta en esta silla los tiempos cada vez más duros son y no quiero soñar porque nací con la realidad configurada en mi corazón a veces trato de recordar en qué momento me alegro no salvo recuerdos a una atmósfera vacía me integro la esperanza siempre es lo que uno espera hoy mi corazón se encendió, ardió como una candela no me queda más que pasar la noche en vela ante el deseo de pensar en el éxito brillante como la estela todos tenemos ese momento que necesita soledad en el que brillar ya no es tan radiante como antes lo era brillar hoy me siento en la mesa de escribir en medio del desierto pues la violencia con un lápiz no acabará su acontecimiento cierro los ojos fuertes pensando que no hay barrera que nadie me golpeará pasando por la casa esquinera que en nuestra mente está la más grande frontera que la muralla de Berlín fue una ejemplificación de cada una de ellas pero hoy no se separa el corazón del dinero yo quiero dinero para comprar y no devolver ya la palabra extranjero que si hablamos de dinero soy rico en valores pero las personas prefieren un jarrón vacío a que venga con flores hoy es mentira quien tiene derecho a la verdad es la moda no estoy globalizado aunque engañar al resto me incomoda porque Dios está dispuesto al perdón de cada uno y que nadie perdona a nadie por el rencor que abunda eso gracias a la energía de jóvenes que aún tenemos cuando tus dientes y tu vista estén cayendo ya veremos ser joven te da valentía escuchame y sentate al menos hasta que te toque andar en un objeto con ruedas que le llaman silla el tiempo de nosotros se alimenta hoy imprimo amor a las personas estoy recogiendo para mi propia imprenta busco conocer a esa mujer que aunque yo la conozco ella aún no a mí al parecer soy dueño de mi tierra fértil en el que siembro manzana para que coman serpientes mientras mi vida sigue sana brillante luz que admira mi camino a veces las luces se apagan pero el camino ahí sigue no está perdido aunque estemos derrotados la clave está en hacer ver que el dinero está en bancarrota nuestros corazones están llenos de envejecimiento y así la muerte estará enferma sin medicamentos no está no pues qué onda con este tema y por qué fue el primero que escogiste porque considero que es de los que más me gusta a mí eso fue en el 2015 la verdad que yo estaba empezando en esto, se escucha obviamente en el tipo de sonidos MIDI una computadora básica no ha cambiado nada sigo teniendo una computadora básica ¿Vos hiciste el bit? ¿Vos hiciste el bit? Sí, sí, algo básico pues algo totalmente sencillo yo hice el bit dice todo lo que miras ahí todo lo que está ahí todo es mano mía todo lo que dice ese recopilatorio pura mano mía todo, 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 todo nada hay de ahí que que hay otra persona eso lo hice solo yo y lo hice de la forma básica pues pero quería comunicarlo y de todo me gustó de que yo no me acordaba muy bien de ese audio poema prácticamente pero las barras me gustaron bastante pues al final lo escuché hoy seis años después y me llegó de una forma que no me había llegado pero ni en el 2015 pues me impactó yo cuando empecé a recuperar de un correo viejo varios temas entre ellos ese me impactó cuando escuché ese audio poema porque ahí hay ciertas líneas bastante profundas que yo no las miraba así del momento que tal vez tal vez salieron de manera espontánea tal vez no tan pensadas pero al mismo tiempo son geniales yo recupero algunas después que estuve copiando mientras la escuchaba como no se separe el corazón del dinero prefiero un jarrón vacío uno con flores tengo una mesa en el desierto también cuando le hablaba al joven que no penses que vas a ser joven para siempre entra y sentate se siente la energía eso fue lo que me marcó más y también cuando dijiste aunque estemos derrotados hay que hacer ver que el dinero está en bancarrota eso me gustó porque es como algo que creo que tal vez algunos no lo ven de esa manera pero al final el dinero es un invento del hombre si es nada más es un invento esas últimas líneas de hecho creo que que has escuchado cuando dicen la cerecita del pastel esas dos últimas líneas es una cereza así de grande encima del pastel es grande porque dice muchas cosas por ejemplo tenemos que llenar nuestros corazones de embellecimiento y así demostrar que la muerte estará enferma sin medicamentos en realidad no lo terminé de expresar bien al final pero lo que quería hablar es acerca de de vos sabes de que la maldad de las personas es tan grande de que por envidia te matan y te asesinan entonces haciendo hincapié a eso cuando digo la maldad estar enferma por sin medicamento es porque la muerte no va a tener trabajo al final más que por su forma natural pues que alguien se muera de forma natural pero no tendría trabajo si si esas cosas se apartaran pues si los corazones no no estuvieran arraigados con con envidia odio entonces en base a eso esas dos frases me gustaron bastante incluso es la cereza del pastel pero es más grande que el pastel incluso así es bueno avanzando un poquito entonces este como es tu nombre de beatmaker porque yo te conozco como Kronos pero Kronos es el rapero cual es el nombre que tienes de beatmaker época dorada o no ese solo es el correo verdad cual es tu nombre beatmaker eso es un correo que tenía low beats no perdón low mood es el canal en realidad es un canal si es un canal pues podría decir que estoy detrás de un canal de música low mood slow mood sería ese ok ese ok ok perfecto si ya estábamos suscritos verdad solo le faltaba darle like pero es que no quería escuchar nada para que para no predisponerme ¿me entiendes? para que fuera natural para que fuera espontáneo pues las líneas que me llegaran más ¿ya? claro entonces ahora de me imagino que vamos a seguir con el segundo tema entonces ¿cuál sería el otro que te gustaría presentar? ¿y por qué? da una breve introducción ahora vamos a hacer lo contrario vas a dar una breve introducción y luego pues hablaríamos un poquito del tercer tema y así avanzaríamos da una breve introducción del segundo tema que te gustaría presentar bueno en realidad como te digo fue en el 2015 hace seis años y no recuerdo con claridad pero me gustaría por ejemplo que pusieras Polibri porque es un tema ¿cómo diría yo? clásico del rap de ego de de crítica a los demás a lo que están haciendo los demás no es el mejor para mí pero me gusta me gusta pero es haciendo hincapié a cierta humildad ¿verdad? que a la vez tal vez ni es tanta humildad pero es como asemejando a uno a un animalito pequeño cuando todo el mundo quiere ser león y tigre ya y yo digo yo yo soy un en esto soy un animalito chiquito ya pero que aporta porque Colibri tiene su tiene su asignación también en la naturaleza entonces ahí va aportando aunque sea como un animalito pequeño eso es lo que quería dar a entender ok entonces invita a la gente que está escuchando el podcast o que va a estar viendo esto en YouTube a que se queden con tu tema dale con ganas bueno está bien espero que se queden con el tema que se lo escuchen quizás no es lo más grande pero aporta algo interesante algo distinto así que yo espero que se queden que lo escuchen y quizás les guste que de blanco pinte el futuro como cuando te escribí porque sinceramente correr no significa estar en la carrera porque mi mente siempre fue madura desde que nací sí como Colibri desde aquel abril contando las metáforas y aún sigo sin sonreír controlando todas mis emociones como manejar un carro pasando por alto las precauciones apistó un perro amarrado queriendo agarrar un hueso escribo en mi cuaderno y verás como las letras se borran en retroceso porque espero escuchar mi música y de que estuvo buena salir ileso trato de hacer un cambio como ninguno en un congreso ante el tribunal de leones sentenciándome de robar el queso cuando el gato no paraba sus persecuciones pero en esta cruzada soy un colibrí al ataque no hay troya ni piratas que vayan vengan y me desembarquen porque de mis pensamientos no hay correa con balde que me saquen inteligencia pura que me mate en un jaque mate tanto asimilándose a feroces bestias y asimilándome a uno corriente pequeño y que le sobra la modestia digo corriente porque mi lírica se conecta a tu subconsciente pero tu ego empujará tu prepotencia no digas que en tu vida salió todo bien cuando es lo más falso porque estás vos mismo que servís de evidencia no entendemos por instinto tampoco somos víctimas de la casualidad resucitaría Darwin y le escupiría la realidad y a conveniencia creemos en la credibilidad en un país donde vale más este lápiz que la verdad tengo un saco de dinero ven y te lo tiro en la cara y cómprate una inteligencia hasta que tu perro te ladrara tu sabiduría no sale ni que el cerebro se te taladrara cada letra es como un colibrí en tu cuerpo hasta que te desangraras pintar mi futuro no es pintar mi casa porque vivo con una mente que a diario me amordaza 300 metros sobre el aire y siento que mi altura aún es escasa porque mi mentalidad está que arde llena de brazas pero yo quien soy para criticar antes que me critiqué a mí ya me miré al espejo y me empecé a gritar y desquitar todita la euforia y haber aceptado que nunca iría tras mi victoria como las grandes pérdidas que sufrió Elena si mi mente está en blanco y no en gris no es porque esté mala sino porque es muy buena vivo en este país en el cual me anima a animar a los demás a todo aquel que quiera volar y pueda sentirse capaz de volar muy alto y mantenerse arriba y no caer de un salto y no sacar lluvia cuando te llovía claramente soy el que de la nada se alimentaba y tú el que cuando tenías algo que escribir ahí sí corrías pero yo no me creo nada ni siquiera un poeta solo me creo lo que leo claro si es de mis propias letras y no brindo porque otros se arrastran como serpientes sino porque en su oscura ceguedad nunca abrieron sus aletas cada cual sigue ciego en su punto de vista al que juega engañarse solo a jugar a ser artista al que quiere fama y ni a su lazo y conquista al que cree que por seguir dando dejará de ser un egoísta deja ya de fumarte tu supuesto ego haz que una vez se lleve tu cerebro y quizás así pienses muy lejos de mi perspicacia quiere retirar cuando están a punto de aplicar de la eutanasia a tu cerebro muerto un vegetal no marques diferencia no porque al final todo es igual porque no marco diferencia por competir la diferencia es que me queda la marca de lápiz de tanto escribir si mi ritmo cardíaco se logra ver en mi página escrita si mi letra es nítida y entre medio de sordo soy el que grita tanto tiempo escribiendo y tu marea no se agita pasa que en vez de contenido solo buscan músicas bonitas así que empecé y ya tan pronto me harté soy como el colibrí que vuela donde no para de llover jamás pienso recordar la forma en que fue el día aquel si a tantos les gusta improvisar pues yo improviso en el papel porque vuelo como el colibrí vuelo como el colibrí como todas las murallas altas que por fin vencí y sin remordimiento al señor hip hop yo te angredí no te creas constructor por hacerle paredes a otra en sí porque vuelo como el colibrí como el colibrí como todas las murallas altas que yo por fin vencí sin remordimiento al señor hip hop yo transgredí no te creas constructor por hacerle paredes a otra en sí Cronos Desde el Home Studio Participando Siempre activo Esto es Rap del Real Yeah, yeah Vuelo como un maravilloso colibrí Que de blanco pinta el futuro Como cuando te escribí Porque sinceramente correr no significa estar en la carrera Porque mi mente siempre Sí, como colibrí desde el abril Contando las metáforas Vamos a dejar de fondo Igual Hasta ahorita dejamos su respectivo like Pero esto lo acabas de subir hace poco Este canal es nuevo, ¿verdad? El canal no es tan nuevo Lo que pasa es que quería El canal está hecho para Subir música a quien produzca O hacer beat Pero quería subir Los primeros temas Normalmente la gente No muestra sus primeros temas Porque no le gustan Y bueno, a mí me gustan pues Los primeros temas Y ahí los puse pues como un recordatorio nada más Eran 19 o 20 creo En total De momento solo he recuperado eso Porque Usaba una computadora antes Y la dejé de usar Pero el dispositivo está bueno Entonces Recupero unos correos Que me los enviaba yo A otros correos Para descargarlos De un correo de la computadora Me lo enviaba al correo del celular Que eran distintos Para descargarlo de un celular Sin conectar cable Pero ahí quedaban Entonces ahí Interesante la tecnología Como uno le puede sacar el jugo Al suave Y ahí quedaron 6 años después Y tener como un propio Respaldo Sí Como te digo Como te digo Ahí este O sea Mis primeros temas Esos son O sea No hay nada antes de eso Antes de eso no existe nada Porque ya era 2014 Antes yo ni siquiera Sabía de eso En 2015 Yo hice esos primeros temas Y eso es lo primero Lo primero Lo primero Ya después vinieron Otras 10 creo yo Pero que esas sí Andan por ahí Hay un productor De hecho que las tiene Que me las va a dar también Esas no las tengo yo Casi todas Perfecto Y como siempre Pues lo que Le escucho en este podcast Ya saben que siempre Yo rescato frases Que no es que sean las mejores Sino las que me llaman La atención a mí Ya Y ahorita pues voy a hablar De algunas Por ejemplo Mi mentalidad está llena de braza Y ya me grita el espejo Esa imagen es bien potente ¿No? ¿Qué querías decir con eso? Mi mentalidad está llena de brazos Te voy a explicar Lo que recuerdo de ese tema Lo que pasa es que Yo empecé a buscar Hip Hop de Nicaragua En Youtube Y pasa algo interesante Si vos pones Hip Hop de Nicaragua En Youtube No te van a salir Los exponentes de Hip Hop Es que no sé Cómo diferenciarlo Hay un Hip Hop Que está hecho Para hacer Un producto Y hay un Hip Hop Que está hecho Para comunicar algo Un arte distinto Pues cuando vos pones Hip Hop de Nicaragua Que es lo que yo Me pasó a mí Me salieron Unos chavalos Que Hip Hop de Nicaragua Pero con acento puertorriqueño Y ya sabes pues Que cambiando la R por la L Como Parruco Anuel Light Como que estoy viendo Bad Bunny Light Versión Nica Entonces Yo me acuerdo De que estuve Viendo eso Entonces Me ofendió Entonces yo escribí eso Yo todavía no conocía A nadie aquí Hay muchos En sí En sí De verdad Pues que Que hacen esto Yo no conocía a nadie Entonces Ese fue mi primer contacto Con los videos de gente De aquí de Nicaragua Que salen Malandreando Con mates de béisbol Así Con una Con una Españoleta aquí Con una gorra De esas De los De los De los Yankees Entonces En base a eso Hice esa canción Ya También Mire Ahí Cuando decís Elena Y su Pérdida Entonces Yo Después En unos versos Más adelante Estoy analizando La canción Es como que Estás criticando Pero al mismo tiempo Estás alentando Ya Y cuando decís Cada cual sigue ciego En su punto de vista Eso Eso también Me llamó la atención Ya Y Y también Hablarte de la diferencia Tuya Un poquito De ego Lo cual Está bien La diferencia Es que hay Tanta escritura Y Y en medio De sordo Yo soy el que más grita Esa otra imagen También Es como Una adaptación Del Del dicho De Tierra de ciego El tuerto es el rey ¿Verdad? Como así Y porque Cada quien sigue En su Cada quien sigue ciego En su punto de vista Porque si vos le preguntas A estos Hip hopas Que cambian la R Por la L Que hay en Managua En Nicaragua Ellos son unos gángster Ellos hacen rap De la calle Del real Entonces Hay un dicho que dice Cada quien se cree La mentira Que más le conviene También me gustó Cuando dijiste Si tanto le gusta Improvisar Yo improviso En el papel O sea Eso para mí Es un buen punchline Porque Como que Ok Quieres hacer Pero Aquí está esto Que Tengo una improvisación En el papel Pero en realidad Es un escrito Que lleva bastante Trabajo Hacer Para mí Escribir una canción Es improvisar En el papel Porque Porque se te viene Al momento Lo único que después Lo puedes estructurar Entonces Puedes improvisar En una batalla O puedes improvisar En un cuaderno Y escribir algo Que perdure Entonces Es improvisar También Entonces Si le gusta Improvisar Pues yo Improviso En el papel También Él se como Estribillo Al final No te creas Constructor Por hacerle Paredes A un MC Ahí es como que O sea Por lo menos Lo que yo digo Es O sea No te creas La gran cosa Si tal vez Lo único que has hecho Es un coro Alguien más Así lo percibí yo Pero ¿Cuál es la intención Detrás de esas líneas? Es que vamos a lo mismo Por ejemplo Yo miraba bastante Esos videos Porque para mí Eso es lo que representaba Aquí Entonces Me acordé de que No sé si Has visto Los videos De Héctor El padre En su inicio Bueno Él ya era Héctor El padre Pero Don Omar No era Don Omar Todavía Porque Héctor el padre Metió a Don Omar En el juego En el negocio Y los primeros Y las primeras Apariciones De Don Omar En la industria Haciéndole como Unas paredes A Héctor el padre Ya Entonces De ahí De ahí Miré también A unos chavalos Que estaban ahí Haciendo eso Haciendo su hip hop Cuartónica Y Y salen ahí Algunos Dando una frasecita Y entonces Y salen Haciendo gestos De que Entonces dije yo Bueno Creo que se ha creído Ya Sí Eso me llama la atención Me gustó De verdad O sea Es que Es una Era una crítica Porque antes En esa época Como estaba empezando A ese contacto Era muy purista Era yo 100% purista RP real HH real Eso no Eso es comercial Muy purista Entonces Esas cosas Me ofendían Y por eso Salí ese tema En realidad Ok Bueno Si ando avanzando Pues porque Sabes que Hay cosas Que nos limitan Desgraciadamente Podríamos pasar Hablando ahora Fácil De tantas cosas Pero por eso No va a ser la primera Vez que vas a estar aquí Así que tranquilo ¿Cuál sería el tercer Y último tema Que te gustaría presentar Y por qué? Pero puedes mencionar Por favor No recuerdo Incluso Pues ahí están No sé No los logro ver bien Me lo puedes mencionar Por ejemplo Te puedes ir a video Ahí está la lista Sí Ciclo de los lunas Intenta Recital Llamando un ángel Slow mood Esos son bits Podemos Podés poner No, no, correcto Son los que tienen A la portada del álbum ¿La portada del álbum ¿Cuál es la? Intenta Ciclo de los lunas Desconocido Llamando un ángel Esos son Puede ser Puede ser Desconocido Ok Entonces vamos a escuchar Desconocido Ya saben Estamos en el podcast Arte vivo El rap vivo No huimos del rap Pero el rap nos mantiene vivos Así que escuchemos este tema Desconocido Hola Daniel Un asilo Un asilo Nunca has sido tu oponente He sabido como ha estado tu familia Siempre te encierras en el cuarto Evitando a esa gente ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado contigo? Has perdido la lectura Has perdido el camino Como un castigo Tu camino está lleno de senderos Nunca te debí al fuego Aunque así diga el letrero Ocupa siempre la tinta Se te olvidó que el futuro no se ve Hermano Se pinta Deja ya de asfixiarte con esa cinta Nunca vas a cambiar Aunque los demás te vean De forma distinta Te conozco muy bien Pues somos seres cercanos Nunca he considerado a nadie más cerca Como un hermano Sé que todas las noches Escribí en la misma silla Que estamos más unidos Que las esposas de un policía Pero igual Te saludo tan de largo Tan de cerca Me encanta que me emité A la gente tan moderna Si grabas solo en tu cuarto La vida se te era eterna El mundo se nos va Mientras el resto No se observa Espero haya olvidado Lo de la secundaria No fue la mejor Al menos no como la primaria Donde aprendiste a leer y escribir Yeah Que hoy en día Son tus acciones Más necesarias Los amores que se te escaparon De las manos Dejasela al viento Que el también se lleva A los humanos Te haré este consejo No se si te hayas percatado Pero yo trato de no extrañar Lo que dejé en el pasado Hola que tal maldito desconocido No se quien sos No se quien te hayas creido Solo se que me arrepiento En la maldita hora que hayas nacido No se de vos No se cuanto hayas vivido Hoy no estoy de carácter Para responder cartas Hoy me arde de mi familia Y mis amigos Ya basta Hoy ya no escribo Hoy tengo la mente intacta Hoy mi profesión de escritor se anuló Ya se descarta Tengo una maldita vida que seguir No se si tengo que quedarme O tengo que huir La libertad es triste Cuando no tienes opciones Cuando andas buscando Para la cadena Uno más de sus eslabones No quiero saber de nada La psicodelia que me produce Que sean las 7 Y aún sigo en la parada Hoy duermo esperando aquí afuera Viéndote de lejos Maldito desconocido Ganándote la guerra Maldito desconocido Maldito desconocido Tod headquarters Tengo dos Maldito desconocido Bueno, el desconocido, a mí se me antoja que esta es una carta a uno mismo, que es una carta con dos partes y se escucha el lápiz escribiendo en el papel. ¿Contando entonces? ¿Ya para ir cerrando? ¿Qué te puedo decir? Es como que no van a jugar fútbol, pero agarras el palón para estar tocando, estar rigioseando. Por eso fue la canción, nada más. He pasado en lo de Real Shady, de Eminem. Una copia, nada más. Un deseo de ser algo parecido. No tiene nada de especial, pues, nada más. Quise copiar el formato de los reunidos elementos. Bueno, no diría una copia, simplemente se nota la influencia, el lápiz escribiendo sobre el papel, los truenos, la lluvia. Y el beat, la salvaje. Un ejercicio, pues, realmente, nada más. Un ejercicio para el que en esa época estaba haciendo lo más seguido. Un ejercicio, un calentamiento, nada más. No fue la mejor, al menos no como la primaria. De hecho, eso me tomó como cuarenta minutos. Cuarenta minutos, una hora. Bueno, el beat ya los tenía, los beats ya los tengo, pues. Cuando escribí algo, ya los tenía los beats. Ya los hubiera hecho. No sé si te hayas percatado, pero yo traté de engañar lo que decís. Bueno, Mr. Cronos y Beatmaker, Slow Mood, te agradezco que hayas dado un poco de tu tiempo, ¿no? Para haber compartido con nosotros en este humilde podcast. Y, ya sabes que esto no va a ser la primera vez. Entonces, algo con lo que quieras dejar a los que escuchan esto en YouTube o en otras plataformas. ¿Algo que les podría decir? ¿Algún mensaje? Nada, no sé. Este estudio. Bueno, de que es bueno consumir de todo un poco, ¿verdad? Pero hay que saber de que la música comercial es para esto, ¿verdad? Y hay música que no es comercial como esta y la de mucha gente más y que no son famosas, ¿verdad? Pero es un hecho de que todo el que tenga talento, tarde o temprano se va a descubrir, ¿verdad? Y... Y... Y aquí está nuestra mentalidad, ¿verdad? De que si no es una canción que está de estudio, de esto, no la escucho. Hay canciones underground. Esta canción yo la grabé con una mirror laptop y un audífono de ciber con micrófono. Lo que importa es el mensaje, ¿verdad? Y... Y es bueno consumir eso porque despiertamente, ¿sí? Eso, pues, de que escuchen música... Música underground. La mayoría de la música underground... Podría arriesgarme a decir de que tiene un mensaje más potente que la... Que la música... Que es un producto, ¿verdad? Estas músicas no son producto. Son producto de la imaginación. De alguien que quiera dar un mensaje, pero no son un producto empaquetado. Entonces, escuchen música underground que tenga contenido real y un mensaje que te aporte. Es bueno escuchar de vez en cuando música comercial porque el oído se irrita. Si escuchar lo mismo. Entonces, bueno. Escuchar salsa. Incluso música moderna, urbana. Entonces... Eso, bueno. No dejen a un lado la música... Que tiene un mensaje potente. Por muy underground que sea. Bueno. Esas fueron las palabras, pues, del mero Kronos. El beatmaker y el rapero. Y eso fue todo por hoy en nuestro episodio de... Arte Vivo Rap Vivo. No huimos del rap, pero el rap nos mantiene vivos. Así que... Nos estaremos escuchando y viendo. Gracias a todos por su tiempo. Gracias Kronos por haber estado y... Seguimos en la lucha. De nada, nada. Gracias a vos por... Por compartir este espacio y estar haciendo... El ruido y el eco a todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Paz. 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 Paz.